Está en la música el sabor de ser felicito Con tu lógica no podrás volar así Y si todo es mágico quiero estar sentado allí Ni el sol, ni el cansancio me podrán mover de aquí Y amor, lo que siento, dos estrellas buscan un rincón Lo que siento, amor, lo que siento es amor Está en la atmósfera en tu cuarto en mi jardín En tu libro de algebra todo lo que te escribí Y si no sospechas, quien te sigue siempre hasta aquí Y te espera y se esconde atrás de ti Amor, lo que siento, dos estrellas buscan un rincón Amor, lo que siento, amor, lo que siento es amor Amor, lo que siento es amor Y si todo es mágico quiero estar sentado allí Y ni el sol, ni el cansancio me podrán mover de aquí Y amor, lo que siento, dos estrellas buscan un rincón Lo que siento, amor, lo que siento es amor Uh, amor, lo que siento es amor 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video